Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo Él le dijo, has respondido bien haz esto y tendrás la vida eterna Pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo asaltaron lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo se desvió y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo se desvió y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo sintió compasión se le acercó, le vendó las heridas y después de haberselas limpiado con aceite de vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacó dos denarios y dándoselo al encargado le dijo cuida de él y lo que gasta de más yo te lo pagaré cuando vuelva ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los bandidos? Él contestó el que practicó la misericordia con él Jesús le dijo anda y haz tú lo mismo palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende en nosotros el fuego de tu amor envía Señor tu espíritu y renovarás la faz de la tierra queridos hermanos en este santo evangelio vemos contemplamos a un maestro de la ley que se acerca a Jesús para hacerle una pregunta pero nos dice el evangelio una pregunta para ponerlo a prueba a ver qué dice se dice algo que me conviene muchas veces también hermanos nos pasa lo mismo solamente queremos escuchar lo que nos gusta lo que nos agrada lo que nos acomoda a nuestra vida y hasta incluso hoy en día vemos que se quiere forzar para cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que la iglesia lo ha enseñado a lo largo de los siglos y que hay muchos hermanos nuestros en la fe que dieron la vida derramaron su sangre por mantenerse fieles al evangelio a las enseñanzas de Jesús pues nosotros también a raíz de que somos hijos de Dios por el autismo y muchos hemos recibido el sacramento de la confirmación en la cual nos hacemos soldados de Cristo debemos hermanos mantenernos fieles y defender las enseñanzas de Jesús pues aquí este maestro de la ley hace una pregunta no porque no sabe es un maestro de la ley es un experto de la Sagrada Escritura conoce él conoce que está escrito en la ley como digo pregunta para poner a prueba y esta pregunta que hace también muchas veces nos hacemos nosotros ¿no? ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? nosotros más bien tendremos que preguntarnos a nosotros ¿qué estoy haciendo yo para llegar a la vida eterna? ¿cómo está mi vida de cara a Dios? ¿cómo estoy viviendo yo con fidelidad a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? pues nuestro Señor con esa paciencia que le caracteriza le dice que está escrito en la ley ¿qué lees en ella? porque si a mí por ejemplo me preguntan algo que debería saber Dios como eso no sabes lo hubiera contestado yo seguramente muchos de ustedes también pero el Señor aquí nos da un ejemplo de paciencia serenidad de compasión también ¿sabe? ¿qué le motiva esa pregunta a este maestro de la ley? Jesús le dice ¿qué está escrito? y para que tú y yo nos demos cuenta el mal corazón que tiene este hombre contesta lo que está escrito en la ley contesta dice pues está escrito que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con todas tus fuerzas con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo incluso cuando contesta hace un resumen magistral de toda la ley de todos los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo entonces nuestro Señor lo alaba y le dice has respondido muy bien haz esto y tendrás la vida eterna como diciéndole esto que tú sabes esto que tú conoces llévalo a la práctica también nosotros queridos hermanos muchas veces estamos como este maestro de la ley que si sabemos lo que es los mandamientos sabemos lo que Dios quede para nosotros sabemos que es lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna pero no lo llevamos a la práctica ¿no es cierto? no lo llevamos a la práctica no hacemos lo que el Señor nos enseña a través del Santo Evangelio por eso Jesús va a decir un momento ¿no? ¿por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que yo les digo? que bonito hermanos decir yo creo en Dios creo en el Señor creo en la Virgen creo pero no lo practicamos solo somos católicos por tradición somos católicos emocionales nada más nos emocionamos por ejemplo ahora estamos en octubre procesiones del Señor los milagros vamos ahí en la multitud a seguir la imagen del Señor los milagros no digo que está mal está muy bien manifestación pública de nuestra fe pero pero eso no es todo a veces nos dejamos arrastrar por nuestras emociones o de costumbre de tradición una misa por un familiar su año un mes su cumpleaños ahí si aparezco en la iglesia se llena el templo pero ese mismo rato termina la misa ya en la casa un desgobierno total se convierte en una fiesta pagana las mismas fiestas patronales hermanos como está nuestra fiesta patronal entonces nosotros sabemos que es lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna que nos está diciendo el Señor hoy ponlo en práctica ponlo en práctica pero a veces somos tercos como este maestro de la ley que para querer justificarse nos dice la escritura pregunta y quien es mi prójimo quien es mi prójimo y Jesús le va a contestar con una parábola la del buen samaritano y nos presenta a un sacerdote del antiguo testamento y a un levita cargado de la ley que no podía salvar al hombre viene un samaritano que representa Jesús que si bien tiene nuestra naturaleza humana pero también es Dios es el hijo del hombre Jesús es Dios verdad y es el único que nos puede salvar es el que da la vida es el único mediador entre Dios y los hombres y él es quien siente compasión por nosotros el hombre caído en desgracia el hombre asaltado el hombre apaleado el hombre dejado medio muerto representa a nosotros que somos los pecadores somos pecadores que el cielo se nos cerró por el pecado de Dan y Eva viene Jesús el único mediador entre Dios y los hombres quien puede salvarnos quien da su vida por nosotros siente compasión se acerca le venda las heridas las heridas del pecado verdad y después de verse limpiado con aceite y vino aceite y vino representa a los sacramentos ahí te dejo como tarea que sacramentos usan el vino y que sacramentos usa el aceite que son los santos sólidos verdad y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó posada la iglesia la iglesia el día siguiente sacó dos denarios y dándose al encargado le dijo cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando vuelva en la vida eterna si hacemos las cosas bien la posada es la iglesia y los dos denarios es el mandamiento llamar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo pues hermanos aquí viene la pregunta del señor ¿quién de los tres practicó la misericordia con él? pues el maestro de la ley contesta ¿no? el que tuvo piedad el que atendió al hombre caído en desgracia ¿qué le dice Jesús al final? anda haz tú lo mismo practica hermanos hay que ser muy católicos católicos practicantes católicos llenos de fe católicos que lleva a la práctica lo que cree por eso tu familia debe convertirse en un hogar católico donde reina el amor a Dios donde todos no tienen vergüenza de demostrar su fe públicamente donde se sienten felices de ser hijos de Dios no le tienen miedo al mundo a este mundo que nos quiere quitar el amor a Dios imponiendo doctrinas ideologías extrañas a nuestra fe no caigamos en la trampa hermanos un día vamos a estar delante de Dios y le vamos a rendir cuentas por tanto cada uno de nosotros pongamos en práctica las obras de la misericordia que todos los conocemos basta echar un vistazo leer el capítulo 25 del evangelio de San Mateo del 31 en adelante ahí están las obras de misericordia por lo tanto hermanos reflexionemos meditemos viendo nuestra propia vida que estoy haciendo yo para ganarme la vida eterna Dios ha enviado a su hijo para abrirnos la puerta del cielo para pagar por nosotros morir por nosotros pero ahora nos toca a ti y a mí ¿verdad? hace las cosas que Dios nos pide que la Virgen nos proteja con su manto sagrado la Virgen